Nosotros hoy estamos acompañando a un proyecto de la diputada Noelia que pudimos invitar a muchos tabacaleros de 25 de mayo, de Alba Poce que hoy nos acompaña y por sobre todo saber que este reconocimiento que se hace, que nada menos que es el 8 de octubre el 8 de octubre para quien conoce un poco de historia, nacimiento del general Perón muerte tengo entendido del Che y quizás tiene algunas cuestiones que ver si nos referimos al marco que se ha querido dar esto, con esa actitud revolucionaria que tuvieron los productores allá a los inicios de la plantación en la zona de Oberá, reivindica esa historia promueve también esos reconocimientos, entonces nosotros lo que planteamos es que en buena hora esta caricia al sector productivo desde la legislatura provincial y reconocer y que también dice la ley que se pueda hacer alguna actividad de festejo en San Vicente si dice la ley, entonces nosotros también creemos que todo el trabajo que hace el productor también debe tener algún día donde pueda festejar y bueno, creo que San Vicente hoy lleva casi el 32% de la producción del tabaco que se produce allí bueno, nosotros estamos muy contentos por eso, por eso acompaña a los productores lo más importante es que el día miércoles hay una reunión en Buenos Aires donde todas las provincias tabacaleras se van a reunir con el ministro para ver que se lleva adelante y que automáticamente el 80% venga a las provincias y no tenga que estar presentándose todos los años los proyectos entonces ese dinero que es exclusivamente para el bolsillo del productor venga directamente todos los meses a las provincias tabacaleras gracias